Mira que ya amaneció, ya nos va a dar y nos canta, la luna ya se vengó. A primera vez, mami, a primera vez, mami. A primera vez, a todas, a primera vez, mami. ¡Aquí a los amigos arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Aquí a los amigos arriba! ¡Aquí a los amigos arriba! ¡Aquí a los amigos arriba! ¡En la suya, la mañana me trae! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Hoddy, po' ser! ¡Hidria de la pobre, se nos guardamos yo! ¡Despierta, vamos, despierta! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Aquí a los amigos arriba! ¡Felicidades señores a todos! ¡Felicidades de parte de Rafa, de parte de Rafa Lara para todos ustedes que organizó este evento totalmente gratuito para todas las mamás entre Sergio y Rafa. ¡Un aplauso para ellos, señores! Que organizaron todo esto totalmente gratis para todas las mamás. Y ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!